La Universidad Agraria del Ecuador, en colaboración con la Comisión de Estudios de la Cuenca del Río Guayas. CDG, Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de Agricultura. PROMSAF, Proyecto IGCB087, Presenta Métodos de Programación del Riego La programación del riego es un conjunto de procedimientos técnicos desarrollados para predecir cuánto y cuándo regar. Los métodos de programación del riego que veremos a continuación se basan en Medida del contenido de agua en el suelo Medida de parámetros climáticos Método basado en la medida del contenido de agua en el suelo El agua de riego se almacena en el suelo de la tierra, que actúa como depósito para luego ser usada por las plantas. El agua almacenada en el suelo y que puede ser utilizada por el cultivo es la diferencia entre la cantidad de agua almacenada a capacidad de campo. Capacidad de campo Es el contenido de agua de un suelo cuando ha sido mojado abundantemente por el riego y después se ha dejado drenar libremente hasta que éste sea despreciable. Punto de marchitez permanente Es el contenido de agua que hay en el suelo cuando la planta se marchita de forma permanente. Si se parte de un suelo con un contenido de humedad próximo a su capacidad de campo, el cultivo va extrayendo agua sin que se reduzca la evapotranspiración. Sin embargo, el valor de la evapotranspiración empieza a disminuir antes de alcanzar el punto de marchitez permanente. La reducción de la evapotranspiración por debajo de su valor máximo se suele traducir en una reducción de la producción. La fracción del agua total disponible que un cultivo puede extraer del suelo sin que sufra estrés es el agua realmente disponible. Los sensores que miden el contenido de agua en el suelo permiten conocer cómo el cultivo va extrayendo el agua del mismo, de forma que el riego puede programarse para mantener un contenido de agua en el suelo entre dos niveles de humedad. Los sensores más utilizados para la medida del contenido de agua en el suelo son Tensiómetros Un tensiómetro se compone de una cápsula de cerámica porosa llena de agua que se entierra en el suelo a la profundidad de medición deseada y que está conectada a un manómetro o indicador de vacío por un tubo lleno de agua. El suelo ejerce una tensión sobre el agua de la columna, que hace que la altura del agua en ella descienda, pasando al suelo y provocando por tanto una presión negativa. El tensiómetro mide directamente energía, es decir, el esfuerzo que las raíces deben realizar para extraer la humedad del suelo. Lecturas inferiores a los 10 centibares son indicativas de un suelo saturado, mientras que las lecturas altas indican que el agua almacenada en el suelo ha disminuido y puede producirse estrés hídrico. Instalación de baterías de tensiómetros para medir el contenido de humedad en el suelo Para realizar una instalación de las baterías de tensiómetros para medir la humedad, hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos y seguir algunos pasos. Los tensiómetros son aparatos que miden la fuerza con que es retenida el agua por las partículas del suelo. Están formados por un tubo plástico de diferentes longitudes. En su parte superior contiene la tapa, un depósito o reservorio cilíndrico de líquido, un manómetro que proporciona lecturas de 0 a 100 centibares. En su parte inferior consta de una cápsula de cerámica, la cual cumple la función de intercambio del agua-suelo-tenciómetro. Instalación Primeramente se llenan los aparatos con una solución de agua destilada más un colorante antibacteriano que generalmente lo distribuye en las casas que venden dichos equipos. Posteriormente se los coloca en forma vertical sobre un recipiente plástico con agua a una altura que sobrepase la punta de cerámica. Se le extrae el aire existente dentro del tensiómetro y la punta de cerámica mediante la utilización de una bomba manual al vacío. Este proceso se lo realiza cada 24 horas, unos 3 a 5 días o hasta que dejen de aparecer las burbujas de aire dentro del tensiómetro. Una vez eliminado el aire, se lo traslada al campo. Se escoge el sitio a instalar, que es recomendable en la zona radicular de mayor absorción de agua dentro del bulbo húmedo formado por el emisor y a dos tercios de la base del árbol hacia afuera de la copa del mismo. Y la profundidad y el número de baterías depende del cultivo que estemos realizando la investigación. Por ejemplo, si es un cultivo de cítrico adulto, o sea, en estado de producción pico, se recomiendan 3 unidades de tensiómetros para cada batería de 0 a 15 centímetros, de 15 a 30 centímetros y 30 centímetros a 45 centímetros de profundidad. Si una explotación agrícola posee varias unidades de riego, se escoge una unidad representativa y esos datos se los extrapola a toda la propiedad. Se realiza un orificio del mismo diámetro del tensiómetro en forma vertical mediante la utilización de un punzón de perforación y un combo. Se le quita la tapa al tensiómetro y se lo introduce en el orificio muy cuidadosamente y en forma vertical. Mediante la utilización de la bomba manual al vacío, se le extrae el aire existente dentro del mismo y se lo tapa muy cuidadosamente. Este proceso se lo realiza durante 3 a 5 días, tiempo en el cual ya están listos los tensiómetros para tomar las lecturas. Las lecturas se las toma diariamente dos veces al día, antes y después del riego, y se las grafica en un eje de coordenadas donde las abscisas son los días y las ordenadas son las tensiones en centíbares como se lo puede observar en la siguiente planilla. El rango de lecturas más adecuadas para el manejo del riego para la mayoría de tipos de suelo está entre 10 y 30 centíbares. En este rango está la capacidad de campo de la mayoría de suelos, o sea, el contenido óptimo de humedad en el suelo. Si las lecturas son menores a 10 centíbares, significa que hay exceso de humedad en el suelo y si sobrepasan los 30 centíbares, significa que empieza a bajar la disponibilidad de agua en el suelo para las plantas. Ventajas Muy rápido para medida de potenciales métricos del suelo in situ. Bajo costo Son fáciles de instalar y mantener. Miden directamente la succión del agua. No están influidos por el contenido de sales del agua del suelo. Desventajas No miden directamente el contenido de agua en el suelo. La relación entre el contenido de agua y el potencial matricial difiere para cada tipo de suelo. El tiempo de reacción es bajo. Requieren un mantenimiento periódico. En su instalación, se disturba el suelo y puede permitir la infiltración de agua. Método basado en la medida de parámetros climáticos. Queriendo dar una herramienta de manejo fácil para el agricultor, para programar el riego se ha considerado utilizar la metodología detallada a continuación. Primeramente procedemos a calcular la evapotranspiración potencial a través del método de la tina o tanque tipo estándar. La cual consiste en la utilización de una tina de evaporación de las siguientes medidas. 47.5 pulgadas de diámetro. 10 pulgadas de profundidad, de 2 a 3 milímetros de espesor. La tina se coloca sobre una plataforma de madera cuadrada de 15 centímetros de altura, protegida con mallas. Esta debe estar ubicada en un lugar despejado, donde la tina pueda estimar los efectos integrados de temperatura, radiación, humedad relativa y velocidad del viento. La tina puede estar instalada sobre pasto verde o barbecho y distancia a barlovento de la plantación, que puede ser de 10, 100 o 1000 metros. El método consiste en llenar la tina con agua limpia hasta 200 milímetros desde el fondo y tomar la altura del agua todos los días a la misma hora mediante la utilización de una regla o micrómetro. Además, tomar la lluvia recogida durante las 24 horas y anotarlas en la siguiente planilla. La evaporación consiste en restar la profundidad de agua del día 1 menos la del día 2 más el agua recogida durante el día 1. Este cálculo será la evaporación del día 1. Este proceso se lo debe realizar todos los días para transformar evaporación en evapotranspiración. Se la multiplica por un coeficiente de la tina. Para obtener este valor primeramente, verificamos si la tina se encuentra sobre cubierta verde o barbecho, y luego se interpolan datos de la zona como humedad relativa mínima. Velocidad del viento y distancia a la barlovento de la plantación. Mediante la utilización de la siguiente tabla. Evapotranspiración potencial en milímetros por día es igual a evaporación de la tina en milímetros por día por coeficiente de la tina. Por ejemplo, si el día 1 la altura del agua en la tina fue de 200 milímetros y el día 2 fue de 197 milímetros, y el pluviómetro reporta una lluvia de 2 milímetros, significa que la evaporación para el día 1 será de 200 menos 197 más 2, igual a 5 milímetros de evaporación. Posteriormente nos vamos a la tabla 1.4 para obtener el coeficiente de la tina, y observamos que la tina se encuentra sobre una cubierta verde. La velocidad del viento promedio está entre 2 a 5 metros por segundo. La humedad relativa alta y la distancia barlovento a la plantación de 10 metros, entonces tendríamos un coeficiente de la tina de 0.75. Con lo cual, la evapotranspiración para el día 1 sería de 5 por 0.75, lo que es igual a 3.75 milímetros por día. Determinación de las necesidades hídricas y tiempo de riego. Una vez que se haya calculado la evapotranspiración y se haya realizado la evaluación de los sistemas de riego, se procede al cálculo de las necesidades de agua y tiempo de riego mediante los siguientes pasos. Evapotranspiración es igual a evaporación de la tina en milímetros por día, multiplicado por el coeficiente de la tina. Lámina bruta de riego en milímetros es igual a evapotranspiración potencial en milímetros por día, multiplicado por el coeficiente de cultivo y dividido por la eficiencia del sistema de riego. Volumen de agua por planta en litros por planta por día es igual a lámina bruta de riego en milímetros, multiplicado por espaciamiento entre hileras en metros, multiplicado por espaciamiento entre plantas en metros, y a su vez multiplicado por porcentaje de área bajo sombra del cultivo en centésimas, todo esto dividido por días de intervalo de riego. Tiempo de riego en horas es igual a volumen de agua por planta en litros por planta por día, dividido por caudal medio del emisor en litros por hora, multiplicado por número de emisores por planta. Volumen de agua a utilizarse en la parcela en metros cúbicos por días es igual a volumen de agua por planta en litros por planta por día, multiplicado por número de plantas por hectárea, y multiplicado a su vez por área de la parcela en hectáreas, todo esto dividido por mil. Si vamos a programar el riego para un día para una superficie de 20 hectáreas de mango en la zona de Chongón, que presenta los siguientes datos. E-B-Tina igual a 5 milímetros por día K-Tina igual a 0.75 K-C igual a 0.70 Q-E igual a 35 litros por hora E-F igual a 80% E-H igual a 8 metros E-P igual a 6 metros P-A-S igual a 60% P-H-A igual a 208 plantas Área igual a 20 hectáreas Los resultados quedarían así E-T-O igual a 3.75 milímetros por día L-B igual a 3.52 milímetros V-A-P igual a 101.38 litros por planta por día T-I igual a 2.90 horas igual a 2 horas con 54 minutos V igual a 421.74 metros cúbicos por 20 hectáreas Conclusiones Por lo expuesto anteriormente podemos concluir que la programación de riego basándose en la combinación de parámetros climáticos y la humedad del suelo mediante la utilización de la tina tipo A estándar y baterías de tensiómetros son muy adecuados Por cuanto con la tina realizamos la programación matemática del riego para aplicarlo a las plantas y con los tensiómetros verificamos la humedad del suelo y por ende ajustamos la programación realizada con la tina La Universidad Agraria del Ecuador En colaboración con la Comisión de Estudios de la Cuenca del Río Guayas CDG Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de Agricultura PROMSA Proyecto IG CB 087 Presentó Métodos de Programación del Riego Métodos de Programación del Riego Métodos de Programación del Riego Pr angles 32 Para F Silvia P Julian